Bien. Trabajemos Hanon 8. Esto es muy importante ejercicio para todos los dedos. Vamos con mano izquierda a la digitación. Do, mi, sol, la. Fa, sol, mi, fa. Volvemos. Mano izquierda. 5, 4, 2, 1, 3, 2, 4, 3. Tengo el metrónomo en 30. Vamos con mano derecha. 1, 2, 4, 5, 3, 4, 2, 3. Son dos grupos de cuatro semicorcheas cada grupo en cada compás. Hanon 8. Tiempo dos cuartos. Vamos con ambas manos. Pero hay que en cada tiempo tocar cuatro semicorcheas. Uno. 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 Start. Do, mi, sol, la. Do, mi, sol. Miremos. Do, mi, sol. Mano derecha, uno, dos, cuatro, cinco Mano derecha, domi, 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 domi El primer truco de cuatro se refiere a la izquierda Ambas manos, primer tiempo Vamos al segundo grupito de cuatro semicorteas Hanon ocho, segundo tiempo Tres, cuatro, perdón, manos derecha Tres, cuatro, dos, tres Paso, limo, paso, limo, paso, limo, paso, limo Paso, limo, paso, limo, paso, limo, paso, limo Son cuatro semicorteas En el segundo tiempo tienen que sonar estas otras cuatro semicorteas Paso, limo, paso, limo, paso, limo Y mano izquierda, dedos Tres, dos, cuatro, tres Tres, dos, cuatro, tres Paso, limo, paso Paso, limo, paso Este es el segundo tiempo del primer compás Hanon ocho Comenzamos con ambas manos Primer tiempo Uno, 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 dos Dos, 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 uno, uno, uno. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Bien, este es el primer compás, déjanos ocho. Tenemos que continuar en el segundo compás con la escala de re. Listo.